En este vídeo seguimos con la introducción a C Sharp dentro de Unity y lo que vamos a ver son dos tipos de datos especiales que nos permiten organizar y almacenar información de forma eficiente y legible. Estos tipos son los enum, las enumeraciones, y los struct, las estructuras. Entonces para ello veremos distintos ejemplos utilizando estos tipos de datos y algunas recomendaciones que nos pueden ser de utilidad a la hora de decidir si utilizar alguno de estos dos tipos de datos. En C Sharp y concretamente en Unity, enum y struct son tipos de datos que nos van a permitir organizar y almacenar información tanto de manera eficiente como de manera legible. Bien, hablemos en primer lugar de enum. Este tipo de dato se suele utilizar para definir un conjunto de posibles valores constantes. Entonces lo que se hace es nombrar esos posibles valores a través de identificadores que sean más legibles a la hora de entender el código y por ello son especialmente útiles para definir estados o configuraciones que sólo tienen un conjunto limitado de valores posibles. Y a continuación pues podemos ver algunas de las características de este tipo enumerado. Tal y como se ha dicho, mejora la legibilidad ya que nos permite dar nombres significativos a valores constantes. Y al mismo tiempo reduce la probabilidad de errores ya que restringimos el conjunto de posibles valores que tendrá ese tipo enumerado. Veamos aquí un primer ejemplo. Estamos creando un enum al cual lo vamos a llamar estado juego y sus posibles valores serán menú principal, jugando, pausa y game over. Aquí realmente lo que se hace de forma interna es asignar un valor numérico a cada uno de estos posibles valores. Esto sería equivalente a que nosotros le pusiéramos un número entero a cada estado. Me hagan un principal un uno, jugando un dos, pausa un tres y game over un cuatro. Entonces podríamos comprobar el estado del juego, que también sería un entero, en base a esos cuatro posibles valores. Entonces estos enums lo que nos permiten es hacer eso pero de forma simplificada, declarando el tipo enumerado y luego sus posibles valores. A continuación teníamos otro ejemplo, creando pues un enum llamado nivel dificultad, cuyos posibles valores son fácil, medio, difícil y pesadilla. Y finalmente un último ejemplo con un tipo enumerado llamado tipo arma, cuyos posibles valores serán espada, arco, lanza y maza. Entonces lo bueno de estos enums es que yo cuando cree una variable de tipo estado juego, únicamente podrá tener estos cuatro valores. Sin embargo, si lo hubiera hecho con un entero, aquí tendría cuatro posibles valores pero podría utilizar un entero cualquiera, pudiendo provocar ya errores dentro del programa. Entonces una forma de limitar los posibles valores es a través del enum. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva donde hablaremos ahora del struct. En este caso es un tipo de dato compuesto. La diferencia respecto al enum es que el struct puede contener múltiples valores bajo un mismo identificador. Por consiguiente, estas estructuras son especialmente útiles para agrupar datos que están relacionados de algún modo. Por otro lado, al ser un tipo de valor, los struct son almacenados en la pila, en el stack, que es el mismo lugar donde se almacenan los valores de los tipos primitivos. Esto lo que implica es que sea menos costoso en términos de memoria que los objetos, que las clases, las cuales son almacenadas en el heap. Ya iremos hablando con más detalle de todo esto a medida que vayamos avanzando en la unidad. Pero bueno, de momento, con lo que os debéis quedar es que los structs son más eficientes que las clases, aunque realmente se comportan de manera similar. Sin embargo, si un struct se vuelve muy complejo, pues lo más natural sería convertirlo a una clase. Y aquí abajo tenemos un ejemplo haciendo uso de un struct al cual he llamado .3d. Este struct tiene, a su vez, tres enteros llamados x, y y z. Y a continuación, lo que incluimos es un constructor para este struct. Entonces, aquí le debemos pasar como parámetros los datos que deberemos incluir dentro de ese struct. En este caso, de nuevo, tres enteros llamados x, y y z. Es exactamente igual que como lo hacemos al crear un constructor de una clase. Entonces, dentro del constructor, lo que hacemos es asignar a los valores de la instancia, a través de this, los valores que recibimos como parámetro. Entonces, cuando creemos un punto 3d a través de new, como veremos ahora luego, le deberemos pasar tres enteros. Esos tres enteros se almacenarán en x, y y z y podremos acceder a ellos a través del nombre de la instancia, punto y cualquiera de estos tres campos. Y bien, una vez vista la sintaxis de struct y enum, veamos ahora algunos ejemplos de uso. Aquí tendríamos un primer ejemplo donde tenemos el enum estado juego. Entonces, este tipo de estructura se suele utilizar para evaluar distintos tipos de condiciones de forma que obtengamos un código legible. Entonces, aquí tendríamos un ejemplo muy típico. A través de un switch vamos a comparar los distintos posibles valores de ese tipo enumerado para según qué valor tengamos en ese tipo enumerado se realice una determinada acción. Entonces, primero que nada, aquí declaramos un tipo enumerado de tipo estado juego, al cual le llamaremos estado actual, y le asignaremos uno de los posibles cuatro valores que tiene el tipo enumerado. Entonces, siempre, primero que nada pondremos el nombre del tipo enumerado, en este caso estado juego, luego un punto, y ya a continuación uno de los posibles valores del tipo enumerado. En este caso, únicamente podríamos poner o menú principal, o jugando, o pausa, o game over. Entonces, una vez tenemos ya un estado, podríamos utilizar un switch pasándole como parámetro estado actual, el cual deberá tener obligatoriamente uno de estos cuatro posibles valores. Entonces, luego a través de case, de nuevo, estado de juego, punto, y cada uno de los tipos a continuación. Siempre y cuando en estado actual esté almacenado el valor menú principal, pues ejecutaría el primer case. Si el estado fuera jugando, se ejecutaría el código del segundo case. Si el estado fuera pausa, como este ejemplo, pues ejecutaría el código de este tercer case. Y si, por lo contrario, el estado actual fuera game over, se ejecutaría el código del último case. Vayamos ahora a la siguiente diapositiva, donde vamos a combinar un ejemplo, haciendo uso tanto de un enum como de un struct, para crear una estructura un poco más compleja. Sin embargo, también, tal y como dice aquí, pues en ocasiones deberemos optar ya por crear clases. Primero que nada, tenemos un enum con el tipo de arma. Entonces, únicamente podremos tener de tipo de arma o espada o arco o lanza. Luego, a continuación, definimos un struct, el cual tendrá una string para el nombre del arma, un entero para el daño del arma y luego, a su vez, un tipo enumerado, llamado tipo arma, para saber de qué tipo de arma se trata. Entonces, estaremos limitando el tipo de arma a los posibles valores del tipo enumerado. Por lo tanto, únicamente podrá ser una espada o un arco o una lanza. Y luego, lo siguiente ya sería crear ese constructor del struct. Public datos arma, debe tener el mismo nombre que hemos definido arriba y, a continuación, recibe como parámetros una string con el nombre, un entero con el daño y un tipo enumerado tipo arma. Entonces, aquí directamente, ya en el constructor, estaremos limitando los posibles valores de tipo de arma. Entonces, este constructor simplemente lo que hace es asignar a los valores, de la propia instancia, a través de this, el nombre, el daño y el tipo, asignándole los valores que hemos recibido como parámetros en el constructor del struct. Entonces, finalmente, pues aquí tendríamos un ejemplo creando tres datos de tres armas. Datos arma arma1 es igual a new datos arma. Estamos utilizando el constructor que hemos creado aquí arriba. Entonces, primero que nada, debemos incluir una string, luego un entero y luego un valor del tipo numerado tipo arma. Entonces, únicamente podremos poner tipo arma punto y uno de esos tres posibles valores. En el primer ejemplo estamos creando un arma cuyo nombre es cimitarra de la ira y su daño es 28. En la siguiente instrucción, arma2 será un arma de tipo arco cuyo nombre es arco de la guardia y su daño es 50. Y, finalmente, creamos una última arma de tipo lanza, su nombre es tridente de escamas y su daño es 22. Entonces, como podéis ver, aquí tenemos un caso de uso donde combinamos un enum y un struct para almacenar los datos de un arma. Entonces, en ocasiones puede que sea útil hacerlo de este modo y en otras, sin embargo, si queremos añadir lógica adicional y otros tipos de datos más complejos, pues entonces ya sería más recomendable crear clases. Y bien, para finalizar veamos una última diapositiva con una serie de consejos para que seáis capaces de decidir en qué ocasiones utilizar un enum y cuando utilizar un struct. Utilizaremos un enum siempre que detectemos que necesitamos almacenar un conjunto fijo de valores, que a su vez serán constantes y mutuamente excluyentes. En este caso, los enum siempre serán la mejor opción. Por otro lado, tendríamos la legibilidad. Estos enum hacen que el código sea más legible, ya que podemos utilizar nombres descriptivos para los distintos valores de ese conjunto. Esto, a su vez, facilita mucho la comprensión del código. Otro punto importante sería la seguridad de tipo. Al utilizar enum, siempre evitaremos el error de pasar un valor inválido, ya sea a una función, a un método, a una clase o a lo que sea, ya que el propio compilador verifica que únicamente podemos utilizar una serie de valores asociados a ese enum y, de hecho, ya nos marcaría un error si estamos asignando un valor no válido a un enum. Otro punto muy importante son las comparaciones rápidas. Los enums son muy eficientes a la hora de realizar comparaciones, ya que internamente son representados por enteros. Entonces, son ideales para utilizarlos dentro de un switch y, sobre todo, dentro de bucles, donde normalmente realizamos muchas comparaciones. Y luego tendríamos una serie de recomendaciones para el uso de struct. Siempre que necesitemos agrupar múltiples campos relacionados, pero no necesitemos un comportamiento complejo, ya sea a través de métodos o incluso herencia, en esos casos siempre deberemos optar por un struct. Y también, de forma similar a lo que acabamos de decir, un struct será válido siempre y cuando no necesitemos ni herencia ni polimorfismo, ya que realmente el struct no permite la herencia. Sí que es verdad que permite la herencia de interfaces, pero no la herencia directa. Esto implica que un struct puede implementar una interfaz, pero no puede heredar de otras clases o structs. Y un último punto importante es la inmutabilidad y la eficiencia. Entonces, en ocasiones, si queremos evitar la sobrecarga sobre el garbage collector, podemos utilizar las structs, ya que las structs son tipos de valor, no son tipos de referencia. Entonces, al ser tipos de valor, su uso en memoria es más eficiente. Entonces, al final, en el contexto de Unity, se puede usar en num para modelar cosas como, por ejemplo, estados de juego, tipos de enemigos, categorías de objetos, etcétera. Mientras que, por otro lado, un struct podríamos utilizarlo para representar conjuntos de datos personalizados, como, por ejemplo, los atributos de un objeto en el juego, como el ejemplo que hemos visto antes, incluyendo un nombre, un daño, etcétera. Entonces, utilizaremos un struct siempre y cuando no se requiera un comportamiento complejo. Y bien, ya para terminar, vamos a ir dentro de Unity para ver el ejemplo combinado donde hacíamos uso de un struct y un enum para almacenar los datos de un arma. Entonces, para ello vamos a volver a la escena que estábamos utilizando en el último vídeo. En este caso, ejemplo bucles. Sin embargo, para desligar este ejemplo de esta escena, vamos a crear una nueva, iremos a Project y en Escenas haremos clic en el botón derecho, Create Scene y le llamaremos enum struct. Haremos doble clic para abrir la escena y aquí simplemente vamos a crear un GameObject vacío al cual le llamaremos Armas. Y le vamos a incluir el script llamado Armas, que tiene el código exactamente igual que como lo hemos visto en la diapositiva. Entonces, haremos doble clic en él para comprobar que primero que nada tenemos el tipo enumerado llamado tipo Arma y luego el struct DatosArma, que me almacenaba una string con el nombre, el entero con el daño y luego un tipo enumerado tipo Arma. Entonces, fijaros en el detalle que este struct y este num están declarados fuera de lo que es la clase Armas que hereda de MonoBehaviour. Entonces, a continuación ya creamos esos tres datos de Armas distintos y luego ya tendríamos el Start, donde hacemos un debug.log de cada una de esas Armas. Sin embargo, ahora realmente no vamos a ver los datos de esa Arma, ya que para ello deberíamos sobreescribir el método toString. Pero bueno, de momento vamos a volver a Unity y lo vamos a ejecutar para que podáis ver por consola que nos mostrarían esos tres debug.log. Como podéis ver, pues me indica DatosArma, DatosArma y DatosArma. No me da información ni con el daño ni con el tipo. Entonces, para hacer esto, al igual que en otros lenguajes, lo que se debe hacer es sobreescribir el método toString que tienen asociados todos los objetos en C Sharp y también todos los structs. Entonces, para ello vamos a volver de nuevo a Armas y aquí dentro del struct lo que vamos a hacer es sobreescribir el método toString. Entonces, a través de esta cabecera le estamos indicando que vamos a sobreescribir el comportamiento del método toString, el cual devuelve una string. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un return con una string. Entonces, aquí le vamos a incluir el nombre del arma, el daño y el tipo. Entonces, para ello, pues podríamos hacer lo siguiente. Pondríamos el dólar y aquí pondríamos nombre del arma, dos puntos y entre llaves pondremos nombre. Luego una coma, a continuación daño, dos puntos y luego entre llaves, daño. Y finalmente tipo, dos puntos y entre llaves pondremos tipo. Con esto lo que vamos a conseguir es que este debug.log a través de la instancia arma1 llame a su método toString de forma automática. Entonces, ahora sí que nos mostrará información de ese arma en concreto y realmente esto sería equivalente a poner punto toString. En este caso, cuando mostramos un mensaje por consola, el toString realmente no es ni siquiera necesario, ya que por defecto, cuando mostramos una instancia de un struct o de un objeto, se invoca automáticamente al método toString. Por ello, no es necesario ponerlo. Entonces, si ahora lo guardamos y volvemos a Unity, cuando lo ejecutemos de nuevo, ahora como podéis comprobar, sí que me aparecen los datos de las tres armas. Nombre del arma, cimitarra de la ira, daño 20 y tipo espada. Arco de la guardia, daño 50 y tipo arco. Tridente de escamas, daño 22 y tipo lanza. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo empezaremos con las funciones y los métodos.